¿Cómo estáis? Vamos allá con el June Journal del 2019 y bueno, en este caso la primera página como veis es una película no sabéis lo que he hecho de menos ir al cine o sea, es una cosa bárbara yo que iba casi todos los miércoles aprovechando el día del espectador pues se me está haciendo bastante cuesta arriba pero bueno, aquí estamos que en este caso fui a ver la película Shazam que por cierto es súper guay y bueno, estoy decorándola como normalmente hago ya sabéis que las páginas de películas y demás no suelo decorarlas en exceso nada más que un poco imágenes de la peli la entradita y poquito más en la siguiente página como veis bueno, estoy ahí probando este lazo puntilla ya sabéis de estos restos que voy teniendo de faldas, camisetas llámalo X y la verdad es que me pegaba bastante con el fondito así en rosita no sé me pegaba bastante bien y en este caso estoy un poco documentando un cumple ¿vale? era el cumpleaños de mi hermano y como veis esa página es como Bellum entonces a la hora de escribir no me gusta demasiado he escrito en otras páginas similares y la verdad es que no me gusta nada entonces lo que decido hacer es con un tag que habéis visto pegar la foto como si fuese un bolsillo y meter el tag dentro y luego pues un poquito de decoración de Happy Birthday y todas esas cositas que la palabra Happy como estáis viendo es en cuadraditos así como de maderita es una de las colecciones de Scrap Collection no recuerdo si era Rosy en Paradise o algo así no sé era de versión verano que estaba bastante bien y me acordé de que se formaba esa palabra y no había gastado todas las letras así que me vino de luz vamos a llegar a la siguiente página en este caso va a tocar una serie que no es otra que Juego de Tronos y bueno el fondo no me gustaba nada porque como veis es un vellum se transparentaba todo así que cogí uno de los papeles que tenía por ahí y lo pegué así en tonos oscuritos y como os digo quería documentar un Juego de Tronos ese día se estrenaba la última temporada y bueno ya sabéis lo que pasó con la última temporada y la repercusión que tuvo algunos gustó otros no en fin eso cada uno se queda con su opinión yo la verdad tengo la mía y bueno aunque no fue horrible como dicen por ahí tampoco me dejó muy convencida pero yo en este caso tenía esperanza de que Tom la chija apareciese que es el que hace de Jeiken es mi favorito y me quedé igual porque no apareció así que me dieron ganas de matar a alguien básicamente pero bueno aquí estamos para documentar Juego de Tronos y las opiniones pues oye cada uno con lo suyo como veis yo en páginas pelis series y demás sigo la sencillez de siempre decorar al mínimo y sobre todo luego escribir pues alguna crónica o algo por el estilo entonces ya voy a pasar a la siguiente página en este caso es un con un toque un poco más infantil veis que tengo ahí las fotitos tapadas porque no quiero que se vea el peque y utilicé una colección antigua de Scar Collection que bueno tengo también los Dicat y demás y ya quería ir gastando un poquito todo y dejarlo porque es que me estaba poniendo un poquito nerviosa ver esa colección en el taller que queréis que os diga así que bueno ahí estoy un poquito pues colocando las cosillas y demás y bueno con esto último retoque ya tenéis las páginas de hoy espero que os haya gustado mucho si ha sido así dadle al like dejadme un comentario y sobre todo no os olvidéis suscribiros al canal nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete!